Nuestro eslogan es, los buenos venezolanos somos más. No son culpables de los actos criminales de algunos de sus compatriotas, pero ofrecieron sinceras disculpas a los peruanos y pidieron perdón por los actos delictivos que los avergüenzan y afectan como ciudadanos venezolanos. Y es que la comunidad del pueblo llanero en Trujillo es de aproximadamente 12.000 venezolanos. Al decir que tenemos 12.000 venezolanos, no puede ser que por 8, 10 o 20 nos veamos afectados los otros que estamos acá. O sea, la gran cantidad hemos venido a trabajar, somos personas de a pie. Expresaron su sentir no solo en conferencia de prensa, sino a través de este comunicado público que también se difunde en redes sociales. Sentimos mucha vergüenza porque no hemos visto muy afectados. De verdad que cuando vemos esas noticias, a veces no queremos ni salir de las casas porque la vergüenza que sentimos es muy grande. ¿Por qué? Porque al tú hablar te van a decir ese es venezolano o ese es veneco, la palabra despectiva, nosotros no somos veneco. En efecto, veneco se le llama despectivamente a quienes nacieron entre Venezuela y Colombia. La comunidad llanera agradeció al pueblo peruano por acogerlos en este momento de crisis en su país y exhortó a las autoridades de migraciones a ejercer mayor control a fin de evitar que malos elementos sigan entrando al país. Asimismo, ofrecieron su apoyo en brindar información relevante para identificar a estas malas personas y les caiga todo el peso de la ley.